Vamos a seguir hablando de cine y seguramente lo haremos los próximos días también, porque bueno, estamos a unos días de que arranque el Guanajuato International Film Festival, que a mí me gusta más decirlo en español, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Y bueno, muchos trabajos de jóvenes y talentosos directores de nuestra entidad se presentarán ahí en las diversas categorías que existen en los diversos certámenes. Omar Alcalá, director de cine, es uno de ellos, de los que van a llevar ahí un trabajo en este caso realizaron el Abkino Room Amar. Así es, Arnoldo. Platícanos un poco del tema. Bueno, este año estamos presentes en el Festival de Cine de Guanajuato con cinco trabajos que se realizaron en el Abkino Room en diciembre del año pasado. Entre ellos está Perdón, de Alzaer, Domingo, de Erika. Dime los números completos para que... Domingo, de Erika Origel, The Game, que fue un proyecto que yo dirigí. Fueron los proyectos que van a seleccionados, fueron cinco en total, aparte de otros dos proyectos de gente del Cine Colectivo Guanajuato que están este año en competencia en la Selección Guanajuato. ¿Cómo es esto? O sea, digo, yo ya me pierdo un poco todo lo que se ve en el GIF, que ya hay películas en forma y un festival de corto relacionado con temas de identidad y pertenencia en Guanajuato, pero también hay un rally y también esto de la Selección Guanajuato. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en identidad y pertenencia es únicamente documentales universitarios. Únicamente tienen que ser estudiantes de universidad para poder entrar a competir con un proyecto que desarrollan a lo largo de seis meses. En rally universitario, de igual manera, tiene que ser universidad y meten un proyecto que graban en 48 horas durante el festival. Selección Guanajuato es una categoría en la cual está integrada únicamente por cineastas guanajuatenses. Es una categoría aparte de la Selección Internacional. Entonces, dentro de esta categoría de Selección Guanajuato compiten todos los cineastas a nivel guanajuato que hayan metido proyectos. Muy bien. Bueno, pues yo creo que es muy importante cómo el festival voltea a los artistas guanajuatenses. Porque, por ejemplo, es algo que siempre se le ha reclamado al Festival Cervantino, que tiene 40 años ya, que nos trae grandes cosas de muchos países del mundo, pero que le da poca oportunidad a los originarios del Estado. Entonces, ¿cómo reacciona la comunidad de jóvenes cineastas? Porque, bueno, la mayoría son jóvenes, ¿no? Sí, así es, la mayoría. Bueno. Ante esta oportunidad, Tomás. Es bastante interesante porque es un reconocimiento al trabajo que se hace a lo largo de todo un año o, en este caso, durante el laboratorio, que de igual manera el Cine Colectivo Guanajuato planea a lo largo de tiempo y da las facilidades para hacer estos cortometrajes en un lapso de tiempo. Entonces, es una plataforma para proyectar un trabajo realizado y también sirve como networking para hacer negociaciones con futuros cineastas o productores para proyectos de mayor envergadura. Muy bien. Y en el caso del LabKino Room, ¿qué fue lo que decidieron hacer este diciembre para presentar? ¿Cómo manejaron las cosas? Bueno, se meten desde con tiempo los guiones, la gente que le interese dirigir un proyecto, se hace un filtro para seleccionar los mejores proyectos para realizarse durante esta semana del LabKino Room y se realizan, obviamente, con el apoyo que brinda el Cine Colectivo Guanajuato a través de equipo, de facilidades y de gente. ¿No hay subsidios ahí? Hay apoyos diferentes. En este caso, el año pasado hubo un apoyo de Turismo del Estado y de algunas otras empresas privadas en cuanto a equipo. Muy bien. ¿Y de qué va tu trabajo? Mi cortometraje se llama The Game. Aborda la temática del juego de rol sexual de parejas. Entonces, habla de esto. Es sobre una pareja que se encuentra en un bar y un chico trata de seducirla. Al final no te lo cuento porque preferiría que fueran a verlo al festival. Es una historia, digamos, de amor, pues, de alguna manera. Así es. Muy bien. ¿Cuándo se presentan los trabajos en el Festival de Cine? Se presentan en San Miguel de Allende el 22 y el 23 y en Guanajuato el 28 y el 29. ¿Hay alguna premiación también? Así es. La premiación es al final, obviamente, es por categorías. En este caso también la de Selección Guanajuato tiene una premiación al mejor trabajo. Muy bien. ¿Cómo te sientes para el certamen? Entusiasmado. ¿Pero crees que sí hay oportunidad? Sí. Todos los trabajos que se hicieron este año, tanto el de Luisa, el de Erika, el de Alzaer, el mío incluso, tienen bastante calidad y pueden ser algunos de los que puedan quedar seleccionados como ganadores. Muy bien. Pues ahí en San Miguel de Allende y en Guanajuato Capital se van a poder ver los trabajos de los jóvenes directores de cine de Guanajuato, además de mucho más cine internacional, estrenos también. Así es. Cuestiones importantes, alfombras rojas. Muy bien, Omar. No sé, ¿qué se nos queda en el tintero? ¿Algo que quieras comentar? Pues más que nada que vayan a ver el trabajo que realizamos aquí en Guanajuato y que se realiza durante el Lab Kino Room y que apoyen el talento local, que bastante falta le hace. ¿Seguirá también en los próximos años produciéndose esta aportación desde el Lab Kino Room? Sí, así es. De hecho, ya se está trabajando para el de este año. Viene con mayor empuje y se planea hacer algo más grande. ¿Lo siguen apoyando? Así es. ¿Desde distancias privadas y públicas? Sí, claro. Qué bueno. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Omar Alcárez, director de cine y estará ahí participando en este certamen, en esta parte del GIF, que es Identidad. No. Es Selección Guanajuato. Selección Guanajuato, perdón. Me hago bolas, le digo. Voy a una pausa, vamos a continuar, vamos a hablar de otros temas.